Gaby Rebel en la guitarra Esto es Zúrica Crew BTY Tu beso me cambió la vida Por eso te digo querida Vos vas a ser la mujer Que amaré por la eternidad Mis manos en tu cintura Tus ojos y la ternura Entregado al placer Vos me das lo que quiero y más Cuando te conocí te vi me colgué Yo te reconocí, eras mi ángel Sabía que iba a encontrarte Y solo pensaba en decirte Que está escrito en el destino Nuestro amor es algo divino Que valió la pena esperarte No fue casualidad encontrarte, no Quiero que junto a tu nombre Está escrito mi apellido Seré en tu vida el hombre al que le digas marido Quiero darte alegrías Compartir con vos mis sueños Disfrutar todos mis días Tienes todo lo que quie Tu beso me cambió la vida Por eso te digo querida Vos vas a ser la mujer Que amaré por la eternidad Mis manos en tu cintura Tus ojos y la ternura Entregado al placer Vos me das lo que quiero y más Vas entre las sabanas con tu cuerpo sobre mí Sentirte así es lo más hermoso que viví Suave, ella bien lo sabe Me da lo que quiero De la forma más sensual Mis sentidos si lo hacemos vuelan El calor intenso Entuplen mis besos Nuestra intimidad Y solos quedamos hoy Hoy, 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 hoy Solo es vos y yo Hoy, 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 hoy Solo es vos y yo Juntitos los dos Viviendo el momento Hacerlo lento Hoy, 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 hoy Solo es vos y yo Hoy, 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 hoy Solo es vos y yo Solitos los dos Viviendo el momento Hacerlo lento Tu beso Me cambió la vida Por eso te digo querida Vos vas a ser la mujer Que amaré por la eternidad Mis manos en tu cintura Tus ojos y la ternura Entregado al placer Vos me das lo que quiero y más Y mucho más Yes, I Este es el Gary Rebel You say 507 Pty Pum Chili Bristyle Y con la Mari También con la Rita La mano arriba Nos vamos a Costa Rica Pum Bebo en la cámara Fire Yaman Blaster Blaster Man Esta salida